10.000 cartas sobre hechos de violencia escritas por mujeres ecuatorianas tendrán su voz. Mis lágrimas escurriendo por mis mejillas. Me abandonaron el piso y fueron. No podía quitarme las gafas porque no quería que mis hijos me vean. Cuando lo único que yo conocía de unas manos masculinas era la violencia. Te invitamos a participar en esta acción artística inédita. 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Plaza Belmonte, 6 de la tarde.